Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia dice que la población ha ido tomando más conciencia y que esto se evidencia en los bañistas que van a la playa de Boca Chica. Patricia Dupré conversa con la unidad de rescate de esa playa del COE. Adelante Patricia. Gracias, así es. Continuamos en esta cobertura que brinda CDN por Aire, Mar y Tierra. Este amplio operativo de Semana Santa 2017. Y a propósito de ello nos encontramos con Julián Román, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, quien nos va a conversar sobre las labores que hasta el momento ejerce esta unidad de rescate y salvamento del Centro de Operaciones de Emergencia. Román, bienvenido a NCDN. Cuéntenos hasta ahora cuáles han sido las labores que se han gestado desde esta unidad de rescate. Fíjate, esta unidad de rescate ha estado apoyando a todo lo que es las operaciones de Sestul, las operaciones de las unidades de defensa civil, de Cruz Roja, de los cuerpos de bomberos, en el área acuática. Han hecho una labor extraordinaria porque hemos tenido que rescatar varias personas que se han estado ahogando y las unidades con los buzos y los salvavidas que tenemos en estas unidades han podido rescatar a esas personas y salvarles la vida, que es lo más importante. Se le ha dado un servicio a la ciudadanía extraordinario a través de estas unidades. ¿Cuántas unidades han sido dispuestas para todo el entorno de Boca Chica? Bueno, tenemos tanto Yesquid como unidades de este tipo Zodia. Tenemos unas cuatro de este tipo Zodia y tenemos unos siete Yesquid para todo el litoral de Boca Chica. Y han estado apoyando con otro tipo de embarcaciones a la Armada Dominicana y a la defensa civil. Usted menciona casos de personas que han sido rescatadas por ahogamiento. ¿Cuántos casos se han registrado aquí en esta zona durante el feriado de Semana Santa? Bueno, hemos tenido varios casos. Hemos tenido varios casos porque estas unidades han tenido que emplearse a fondo porque hemos puesto un dispositivo de bollas y aún así algunos bañistas han querido pasar los niveles de bollas que hemos colocado para que no crucen. Y han intentado cruzarlo y entonces por eso han entrado en aguas más profundas y han intentado ahogarse. Pero las unidades de rescate han estado ahí para impedir eso y poder salvarle la vida. Hoy es el último día de la sueto de Semana Santa. ¿Cuál es el saldo general en esta materia, en el tema acuático aquí en Boca Chica? ¿Qué se tiene estructurado hasta ahora? Aunque sí sabemos que el Centro de Operaciones de Emergencia emitirá su boletín final pasadas horas de la tarde. Pero hasta el momento, ¿qué se tiene para esta zona? Bueno, mira, la asistencia ha sido muy grande. Hemos dado una asistencia muy mayor, tanto en la parte de asistencia médica, la parte de asistencia de rescate acuático, la parte de asistencia de agua, de darle agua a los ciudadanos, de seguridad. Ha sido un gran operativo, un amplio operativo, que te digo que la asistencia ha superado a los operativos anteriores, porque el dispositivo que hemos tenido ha sido mucho mayor que el año pasado. Hemos incrementado esa parte porque la cantidad de bañitas que han venido de Boca Chica ha sido mayor. Sin embargo, se tienen informaciones de que ha habido una disminución en los hechos lamentables. ¿Consideran ustedes que hay una mayor concienciación de parte de la ciudadanía para esta época? Ha habido dos factores, que es la concienciación de la ciudadanía y también las autoridades han incrementado todo este operativo. O sea, las autoridades han puesto bien el asunto para que los ciudadanos puedan entender. Ha sido hecho una campaña a través de ustedes los medios de comunicaciones, que han sido nuestro mejor aliado, para difundir la campaña para que los ciudadanos puedan actuar correctamente cuando viajen a autopista, cuando vayan a usar una playa, cuando vayan a usar una piscina, un balneario, un río, a actuar de una manera correcta. Muchísimas gracias, Julián Román. Del Centro de Operaciones de Emergencia, como saben, ya hemos relatado lo que se ha vivido hasta el momento aquí en Boca Chica, hoy, último día de la sueta de la Semana Santa. Nosotros nos mantendremos dando amplia cobertura a este operativo que se desarrolla. Mientras es la información que tengo con esto, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Patricia.